Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto compartir con ustedes otro miércoles más y poder construir comunidad a través de nuestro programa, el cual pretende unir a las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y empresa privada para generar en conjunto cambios positivos en beneficio de la comunidad. Esta vez hablaremos de la formación financiera, del impulso al emprendimiento y de cómo estas acciones contribuyen al cambio social, pues no solamente se orientan al desarrollo y a la creación de emprendimientos, sino también a la creación de valores personales y colectivos como liderazgo y autoestima, solidaridad y cooperación. Y quiero recordarles también que estamos siendo retransmitidos en redes sociales, las que ven en sus pantallas. No se olviden que pueden vernos en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Y vamos ahora a ver qué tenemos en nuestro programa el día de hoy. Hoy, en UCSG, en la Comunidad, conoceremos cómo la Universidad Católica promueve el desarrollo de emprendedores en la ciudad a través del proyecto Construyendo Futuro. Además, contaremos con la presencia de Gabriel Hurtado, quien nos compartirá sus experiencias de estudio en Colombia y nos ofrecerá recomendaciones al momento de estudiar en el exterior. Y también Andrés Baquerizo, vicepresidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Y cómo los conocimientos adquiridos y su perseverancia lo llevaron a escalar en su carrera profesional. ¡Empezamos! Y empezamos así nuestro programa contándoles sobre el proyecto Construyendo Futuro, el cual desarrolla habilidades contables, tributarias y financieras en los estudiantes de los Centros de Artes y Oficios del municipio de Guayaquil. Esto con el objetivo de que puedan encontrar en el emprendimiento una forma de transformación de sus vidas y de su entorno. Este proyecto es un claro ejemplo del trabajo coordinado entre diversas instituciones para generar impacto, intercambiando diversas fortalezas. ¡Veamos! En un trabajo conjunto del Vicerrectorado de Vinculación con la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y con el financiamiento del Banco del Pacífico, los alumnos de la Facultad de Economía brindan capacitaciones en el área de contabilidad de manera gratuita a los estudiantes del Centro de Artes y Oficios. Nos estamos formando como líderes, nos estamos formando como futuros empresarios. Ellos deben desarrollar primero esta conciencia social, esta habilidad de la responsabilidad social. Y justamente el proyecto de vinculación es para esto. Y yo creo que tanto los estudiantes como los profesores que formamos parte del proyecto hemos podido sensibilizarnos. El proyecto Construyendo Futuro, que arrancó en el 2017, se ha planteado capacitar a 2.500 personas hasta el 2020. En la actualidad se han beneficiado 1.850 personas. Para desempeñarse de manera óptima en el aula, los estudiantes universitarios fueron preparados previamente por la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico y el Servicio de Rentas Internas. Porque hoy en día estamos a veces con poco conocimiento sobre finanzas y hay personas que quieren ejercer empleos y a raíz de que no saben cómo financiar eso, entonces es importante hablarles un poco sobre finanzas para que sí mismos puedan ejercer un propio trabajo. Es muy importante porque tener conocimiento sobre las finanzas, que es un emprendimiento que vamos a hacernos todas aquí, la compañía, para un trabajo a futuro. Una vez culminados los talleres que se dan a lo largo de cuatro semestres, los beneficiados reciben un certificado de la capacitación recibida y concluyen con un plan de negocio que dará paso a llevar de mejor manera su emprendimiento. Y queremos agradecer la participación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y su Dirección de Acción Social y Educación y del Banco del Pacífico, auspiciante del proyecto. De igual manera, la Corporación Financiera Nacional y el Servicio de Rentas Internas, que contribuyen también en la capacitación y actualización de conocimiento de los estudiantes de la universidad que ejecutan el proyecto. Acciones en el marco del trabajo colaborativo son las que ofrecen resultados más eficientes y con mayores impactos. Y al regresar en nuestro segmento UCSG al Mundo, conoceremos a Gabriela Hurtado, directora de la Carrera de Gestión Empresarial Internacional y ganadora de los fondos concursables de movilidad docente. Ella realizó una experiencia académica en la Universidad de Boyacá, en Colombia. ¿Quiere conocer un poquito más de esa experiencia y cómo hizo para ganar este concurso? Se lo contamos después del corte. ¡Gracias! 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 Libres de Violencia ¡Me tiras alto! ¡Me tiras alto! ¡Me apuchas, ah! ¡Me tiras alto! ¡Siempre lo mismo! ¡No cállate! ¡Ya! Libres de violencia Libres de violencia El zorre los fondos concursables de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los cuales son fondos no reembolsables que benefician a estudiantes y docentes para realizar estancias académicas cursadas en universidades extranjeras con las que la UCSG mantiene convenios de movilidad y que se ofrecen mediante concurso promovido por el Vicerrectorado de Vinculación. Y una de las ganadoras de este concurso es Gabriela Hurtado, directora de la Carrera de Gestión Empresarial Internacional, quien ya se encuentra con nosotros y pudo viajar hace poco a la Universidad de Boyacá en Colombia. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Empecemos por lo primero. ¿Cómo fue este proceso justamente del concurso y por qué decidiste participar? Bueno, ante todo el Vicerrectorado de Vinculación ya viene promoviendo esta movilidad internacional tanto de docentes como de estudiantes. Cada año el Vicerrectorado lanza un programa de fondos concursables para que tanto estudiantes y docentes podamos participar y aplicar a diferentes universidades para realizar siempre estancias de corte académico. En mi caso, pues manejo y dirijo una carrera que tiene siempre un enfoque internacional, gestión empresarial como lo mencionaste y negocios internacionales. Entonces para mí es muy importante siempre mantenerme muy actualizada en contenidos, muy actualizada no solamente porque yo dicto la asignatura, sino para mis profesores. Y en este caso la Universidad de Boyacá, que es una universidad en Colombia, es muy especializada en temas logísticos, en temas también de elaborar o de realizar ferias de emprendimiento. Entonces era una oportunidad para aprovechar en relación a conocer más de este tema que me interesaba para mis carreras y aprovechar también pues la posibilidad de participar en este concurso del Vicerrectorado de Vinculación. Y así nació. Y son muchos docentes que participan, es decir, son elegidos. Claro, hay un proceso que hay que llevar a cabo, un proceso que consta pues de la experiencia docente, de las evaluaciones integrales como docente, de por qué tú estás motivado a realizar esta movilidad, qué te llama la atención de hacerlo, cómo vas a aplicarla, qué es lo que vas a hacer. Es un conjunto de actividades, de procedimientos que tienen pues una ponderación y que el Vicerrectorado pues recepta de los diferentes docentes y hace un análisis para poder pues saber cuál es la postulación que más se ajusta pues a sus requerimientos. Interesantísima. Gabriela, tú también tienes una maestría en Francia, o sea, ya tienes una experiencia, digamos, a nivel internacional. ¿En qué se basa o en qué se basó esta, digamos, estos estudios o esta experiencia en Colombia? Correcto. Yo creo que tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que irnos más o menos a 1994, cuando yo ingresé a estudiar a la UCSG la carrera de gestión empresarial internacional, que es la carrera pues que tengo la fortuna de dirigir, ¿no? Gestión empresarial y negocios internacionales. Entonces, siempre en gestión nuestro enfoque fue el mundo. Siempre seguro pues conocemos muchas personas que han estudiado esta carrera y siempre nosotros teníamos como objetivo principal la internacionalización de las empresas y siempre el tema de los idiomas, el tema de inglés y francés en nuestro caso y también esta posibilidad de enriquecernos culturalmente. Y es así como se termina la carrera. En aquel tiempo la católica tenía un convenio con la Universidad de Angers en Francia y nace la posibilidad de ir a Francia a hacer una maestría en negocios internacionales. No siempre mi mundo se ha girado alrededor de esto en la parte privada y en la parte académica. Y voy a Francia, hago esta maestría, retorno a Ecuador y bueno, empieza mi vida profesional en las empresas privadas hasta que en el 2006 vuelvo a la Universidad Católica en la parte docente a dictar cátedras de negocios, de negociación en francés y pues nace todo esto desde la parte académica, donde obviamente incluye la vinculación, la movilidad y siempre esta expectativa, no importa si es Colombia, si es Perú o si es Australia. ¿Tú viajaste qué año para Colombia? Yo viajé a Colombia ahora, poquito, ahora en el mes de mayo del 2019, hace un mes y medio. ¡Qué maravilloso! O sea, recién llegada. ¿Y qué incluyó esta experiencia en Colombia? ¿Voyacá queda en dónde? ¿Voyacá queda en Tunja? Es al norte de Colombia, queda a tres horas de Bogotá. Ah, maravilloso. Sí, es una ciudad que tiene mucha parte industrial, también mucha parte agrícola y esta Universidad de Boyacá es una universidad privada que tiene aproximadamente 13 mil estudiantes, es grande, maneja algunos campus también. Y bueno, mi experiencia luego de haber ganado el concurso se basó en tres aspectos importantes. El primero fue que hice o realicé una ponencia en un congreso que ellos estaban organizando sobre negocios internacionales, una ponencia que tiene que ver con mi tema de tesis doctoral. Luego de eso, pude también dictar clases en la maestría de administración de empresas que ellos tienen. Lo pude hacer de manera intensiva viernes y sábado, obviamente la cátedra en mi área que es negocios internacionales. Y la tercera actividad que pude realizar fue de mantener reuniones con personas de la Universidad de Boyacá que se dedican a lo que es vinculación, movilidad, internacionalización. Y de esto pues ya hay resultados, ya hay resultados porque ya estamos escribiendo de manera conjunta con un docente de la universidad que está escribiendo un artículo con nosotros, con estudiantes y con docentes de mi carrera. O sea, es un poco ir avanzando en el proceso. Qué maravilla. ¿Cómo crees que justamente estas experiencias internacionales pueden servir a las personas, a los profesionales en su desempeño, en el trabajo, en las labores diarias? Claro, lo que pasa es que en academia el tema de la internacionalización del currículo es sumamente importante. Es sumamente importante para los estudiantes porque no todos tienen desgraciadamente la posibilidad de irse durante la universidad. Tenemos convenios, algunos viajan, otros viajan después, pero sí es nuestra obligación desde la academia poder internacionalizar el currículo desde el aula. Porque en el momento en que yo como docente adquiero una experiencia internacional, pues puedo transmitirla y puedo compartirla con mis estudiantes sin que ellos tengan que moverse. También hablamos de la movilidad virtual, vamos a hacer un segundo workshop de investigación de mis estudiantes con mis profesores, donde se incluyan a personas de la Universidad de Boyacá, se van a incluir también a personas de México, para que a través de la tecnología podamos comunicarnos y hacer estas ponencias de diferentes artículos científicos. Entonces, siempre es importante el tema de la movilidad. Ya sea que yo la pueda hacer de manera física, de manera virtual, online. Entonces, es nuestra obligación desde la parte docente. Y justamente por toda esta onda del trabajo colaborativo que existe, es decir, ya no se trabaja de manera aislada, sino de manera completamente interrelacionada, y eso en la academia es muy útil. Por supuesto, tanto así, y no solamente entre carreras, ya lo podemos hacer inclusive con otras universidades. Y no solo en el Ecuador. Sino a nivel mundial, porque obviamente con la tecnología, y bueno, esto ya tiene muchos años, ya con el tema de la globalización, tecnología y la posibilidad de conectarnos, de interconectarnos de manera eficiente, yo creo que ha dado también mucha cabida para el tema de la movilidad. Y en efecto, trabajar con docentes de otras universidades, con estudiantes en vinculación, en proyectos de investigación, que terminan en productos científicos como artículos, siempre va a ser muy importante, porque enriquece al estudiante en la parte académica y en la parte cultural. Y esto es todo, es decir, tú no tuviste que desembolsar nada por parte, sino que la universidad asumió toda, digamos, tu visita. La universidad, pues en este concurso de fondos para el tema de movilidad, pues tenía algunas plazas disponibles, unas eran Europa, otras eran Estados Unidos, otras eran América Latina. A mí me interesaba, como te mencioné, la Universidad de Boyacá, por la parte logística, por lo que te contaba hace un momento, entonces para mí era importante y más cercano también, y no, en efecto, la universidad se hizo cargo económicamente de todo lo que representó la movilización. Gabriela, y por último, para las personas, quizás los estudiantes, los docentes que nos están viendo, y que se quieran ir a hacer alguna experiencia internacional, ¿qué recomendaciones tú les darías? Porque tienes algunas experiencias ya internacionales, que quizás al encontrarse con otra cultura, ¿cuál es la recomendación fundamental que tú les darías a ellos? Bueno, realmente dos. La primera, que se animen a postular, ¿no? Que se animen a postular porque se van a... ¿No tienen miedo a veces? Sí, a veces dicen, bueno, y si pierdo, no importa. Lo importante acá es postular y ver hasta dónde uno puede avanzar, y luego si no ganaste, pues puedes volver a intentarlo. Ganar experiencia en eso. Siempre es imposible intentarlo, ¿no? Y luego que ya, cuando ganas, y te puedes ir a Europa, o te puedes ir a América Latina, o a Estados Unidos, hay dos cosas importantes. Lo que puedes adquirir en conocimiento, porque es que tú aprendes todos los días de todo el mundo, pero también en el tema cultural, para mí, como yo creo que eso nace desde mi profesión, desde las aulas de esta universidad, hace ya veintipico de años, es el tema internacional, ¿no? Para nosotros, para la gente de mi carrera, de negocios internacionales, realmente el techo es el mundo. Y entonces, para nosotros siempre el tema cultural se hace o representa algo muy importante para nuestro desarrollo personal y profesional, ¿no? De hecho, el 40% de mis chicos viven fuera del país. Qué maravilla, Gabriela, muchísimas gracias por tu presencia en el programa el día de hoy. Nosotros nos vamos a un corte, pero al regresar, conoceremos un poco más de la vida y trayectoria de otro graduado de la universidad, quien hoy se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Volvemos ya. ¡Gracias! 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 Y hoy en nuestro segmento personalidades conoceremos a Andrés Vaquerizo, graduado de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con una gran experiencia en banca y en el desarrollo de productos bancarios para servicio de los clientes. Hoy se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Banco del Pacífico y nos cuenta cómo el contacto con las distintas necesidades de la población es la clave para ofrecer mayores beneficios. ¡Veamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Andrés Vaquerizo, yo entré a la Universidad Católica en el año 1981 en la Facultad de Administración y Economía y me gradué de Economista en el año 87. Cuando yo entré aquí a la universidad, pues eran pocos edificios, estaba el edificio principal, donde ahí habíamos, estábamos algunas carreras ahí mezcladas, estaba Administración, Economía, estaba Leyes, estaba otro edificio que era el de Ingeniería, me parece que Arquitectura también estaba, y uno de Medicina. Luego ya como al tercer año nos cambiamos al edificio actual de Economía. Habían algunas materias que me gustaban, pues como era Macroeconomía, Teoría Monetaria, Microeconomía. En algunas de ellas tuve buenos profesores, tuve al ingeniero Eduardo Egas, que él es, digamos, sirve en su actividad profesional, pero era, nos transmitió conceptos muy sólidos que hasta ahora, pues, se mantienen vigentes, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esas clases. Participábamos en las actividades deportivas de la facultad, pues, entonces teníamos canchas de básquet, teníamos una buena cancha de fútbol, que ahora está el parqueo de la universidad, en esa época no había el parqueo. Yo, básicamente, ya casi toda mi carrera universitaria, pues, trabajaba al mismo tiempo. Yo tenía clases de 7 a 9 en la mañana y después de 6 a 9 en la noche. Entonces, yo tenía el tiempo, digamos, libre para poder trabajar. Y en esa época así era el horario en Administración y Economía. Entonces, uno llegaba tempranito a clases y ya a las 8 y media, 4 para las 9, tenía que salir volando para llegar a tiempo al trabajo. Y luego, pues, en el trabajo a su vez quedarse un rato más para compensar lo que uno llegaba tarde y después salir volando para acá. En esa época, pues, no era tan fácil el acceso a vehículos, ni el carro del papá, ni nada, sino que uno se tenía que mover en colectivo de arriba para abajo y llegar aquí con las justas y otra vez estar en clases. Siempre he estado trabajando en relación a temas de entidades financieras, bancos. Alguna vez estuve en algún cargo público también. Entonces, han sido lugares donde los conocimientos aprendidos en buena manera los he podido aplicar. Quizás la actividad bancaria o financiera tiene mucha relación con la comunidad, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, pues, sobre todo trabajando en instituciones grandes, toca ser un poco creativo y apoyar para desarrollar productos que apoyen al desarrollo de la economía, que apoyen al desarrollo de las actividades personales. La universidad le deja a uno ese concepto de pensar en la sociedad, de pensar en algún impacto que se pueda transmitir a la sociedad. Eso sí nos transmite la universidad. Agradecemos a Andrés por contarnos aquellos conocimientos y experiencias que marcaron su vida y lo proyectaron a ser quien es hoy. Y estamos terminando nuestro tercer programa. Yo me despido, pero le doy paso a la vicerectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, quien nos comentará sobre el trabajo que realiza la universidad en acciones concretas que fomentan el emprendimiento. Esto a través de procesos de capacitación que tienen como resultado la generación de oportunidades y nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Buenas noches para todos. El proyecto Construyendo Futuro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un ejemplo claro de la sinergia entre la academia, los gobiernos locales, la empresa privada y la comunidad, que en un trabajo conjunto transforman la vida de los ciudadanos a través de la formación y el impulso al emprendimiento. Agradecemos al muy ilustre municipio de Guayaquil, al Banco del Pacífico por su compromiso social y el apoyo decidido para trabajar junto a nosotros, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en promover oportunidades y nuevas alternativas orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Construyendo Futuro, Concretas Sueños busca que las ideas de muchas personas tomen forma y se conviertan en un emprendimiento en el que nuestros docentes y estudiantes se involucran para apoyarlos en sus distintas fases. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias!